Amigos tengan todos muy buenas tardes. Kiara ha regresado a casa. Se hubieran confirmado algunas fuentes bien cercanas a la familia. La joven que se presumía desaparecida y que en algún momento se pensó que fuera la persona que fue encontrada desmembrada en un tanque de basura. Finalmente está en casa. Sin más detalles, la chica se conoce solamente que está bien de salud y que ha regresado. No se han explicado las causas de su desaparición y aunque hay conjeturas, nadie ha preferido hablar. Por otra parte, a las tensas y yo sí te creo, Cuba ha confirmado que la joven que fue asesinada y desmembrada ha sido Liané Núñez, quien vivía en Santiago de Las Vegas anteriormente de mudarse a La Habana Vieja y quien habría desaparecido en los mismos momentos y circunstancias que la otra chica, Kiara, habría estado ausente de su hogar. La policía sigue investigando y no se ha reportado ninguna persona detenida con relación a este asesinato. Esperamos que las personas sigan haciendo presión del mismo y que pronto sepamos qué sucedió con Liané Núñez y quién habría sido el responsable de su homicidio. Yo soy Niño Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. No dejes de presionar a la autoridad de la dictadura para que conozcamos quiénes son los responsables del crimen y desmembramiento de esta chica.